La central hidroeléctrica Los Caracoles se encuentra en el límite entre los departamentos de Ullum y Sonda, inmediatamente aguas abajo de la confluencia de los ríos Saso y San Juan. Esta planta hidroeléctrica Los Caracoles comenzó a funcionar en 2009 y constituye un gran aporte al desarrollo económico y social de la provincia de San Juan. Aquella es la casa de máquinas donde sucede la transformación energética. Diques y represas como esta, construida en el río San Juan, se interponen en los valles de los ríos y detienen el recorrido natural del agua que va por la tierra al mar. Así, se forma un lago artificial llamado Embalse, cuyo nivel sube hasta una determinada altura conocida como Cota. A esa agua embalsada se la deja caer. El agua cae por el túnel de aducción a gran velocidad para pasar por las turbinas. De esa manera, hace girar las turbinas que están acopladas a generadores eléctricos. Así, la energía potencial del agua almacenada en el embalse se transformó en energía hidráulica. Luego, esa misma energía se transformó en energía mecánica al mover las turbinas. Y las turbinas conectadas a los generadores la transformaron en energía eléctrica. Fuimos bastante claros, ¿no? Sí, más claro echarle agua. O un gráfico. Este nene tiene que hacer un trabajo para subir hasta lo alto del tobogán. Eso es energía que se genera debido a la altura del juego. Energía potencial acumulada en su cuerpo. La energía potencial es la que tiene un cuerpo cuando está en reposo. Cuanto más alto sea el tobogán, mayor será esta energía una vez que el nene llegue a la cima. El agua acumuló energía al ser detenida por la represa. Cuanto mayor sea la altura de caída, más energía eléctrica final se obtendrá. Al deslizarse por el tobogán, esa energía potencial se transforma en energía cinética o de movimiento. Si en vez de un nene se deslizara agua por el tobogán, esa energía cinética se llamaría hidráulica. Y esa energía hidráulica se transforma en eléctrica cuando mueve las turbinas conectadas al generador eléctrico. Una vez que el agua nos brindó su energía hidráulica para mover las turbinas, la devolvemos a su cauce natural por este lugar llamado canal de restitución. Por esto, y porque el ciclo de la naturaleza está reponiendo agua constantemente en los ríos, podemos decir que la energía hidroeléctrica es renovable. Sí, pero si hay sequía no hay suficiente agua. Y si encima la malgastamos, no hay recurso natural energético suficiente. ¿Y dónde querés llegar con eso? A que además de ser un recurso natural imprescindible para la vida del planeta, el agua es también un recurso importante para la generación de electricidad. Y es importante hacer un uso racional del agua, Enrique. Yo a mi baño y a mi merced no las pienso cortar. ¿Pero qué? Que tenemos que dar el ejemplo. ¿Sabés la cantidad de agua de más que gastás por no ducharte? 150 litros. Ay, bueno, ¿y cómo alivio mis tensiones? Por estas líneas de alta tensión, la energía eléctrica generada en la planta es transportada por cientos o miles de kilómetros hasta los lugares de consumo. Son parte de una red interconectada que abarca toda la Argentina. Así, esta energía se consume en distintos puntos del país. Y la que no se consume en un sitio puede ser aprovechada en otro que la necesita. En este mapa vemos algunas de las principales centrales hidroeléctricas del país. Además, actualmente se estudian proyectos de nuevas plantas en Misiones, Corrientes, Santa Cruz y Neuquén. La generación y la distribución de la electricidad requieren de mucho trabajo y esfuerzo. Sí, por eso y porque la energía eléctrica no puede ser almacenada, es importante que hagamos un uso racional y eficiente de ella. No dejar prendidos artefactos eléctricos innecesariamente. Cambiar las bombitas incandescentes por las de bajo consumo, sobre todo en los lugares de la casa que más se utilizan, como la cocina y el comedor. Mantener la heladera limpia por dentro y fuera y no guardar alimentos calientes para evitar que el motor trabaje de más. Hacer un buen uso del gas también es cuidar la energía. Si tapamos las ollas al cocinar, se acelera el proceso de cocción y se utiliza menos gas. Del mismo modo, si usamos eficientemente la energía eléctrica, contribuimos a que las centrales termoeléctricas consuman menos gas natural, fuel oil y gasoil, ya que deberán generar menos electricidad. También contribuimos a un aprovechamiento racional del agua almacenada en los embalses de las centrales hidroeléctricas. Todas estas prácticas contribuyen a la protección del medio ambiente. Aún siendo una energía promisoria, la hidroelectricidad también tiene sus limitaciones. A ver, ¿cómo cuáles? Bueno, solo se pueden construir las cantidades centrales que la naturaleza y la geografía permiten. Además, es bueno combinarlas con otro tipo de generación, por su vulnerabilidad en época de sequías. Bueno, pero si decís así, suena como si no fuera un tipo de energía de primera. Sí, es de primera. Lo que digo es que también tiene sus desventajas. Es limpia y renovable. No hay forma de generación eléctrica que no tenga algún impacto ambiental. Y la hidroeléctrica no es la excepción. Produce inundaciones en áreas ribereñas y en valles. Bueno, pero si se hizo un estudio serio antes de construir la central, se pueden disminuir esos impactos. De hecho, las plantas controlan las inundaciones y brindan beneficios adicionales como el riego, el desarrollo de actividades agrícolas, el agua potable y además estimulan el turismo y los deportes acuáticos. Modifican el ciclo natural del agua. Sí, bueno, pero por eso no se construyen en cualquier lado. Generación limpia y económica, porque no hay costo de combustible. Además, renovable. Controlan inundaciones, ayudan al riego, estimulan la economía, generan trabajo. ¿Qué más? ¿Y los pececitos? ¿Qué pececitos, Mariana? Los pececitos que vienen migrando tranquilos por el río y de repente se encuentran con el dique, que les hace debarrer y no los deja pasar. Para ayudar a los peces se hacen obras compensatorias. La energía generada en esta central contribuye al sustento del Sistema Interconectado Nacional, que distribuye la electricidad a lo largo y ancho del país. Esa energía, además, es inyectada en el mercado eléctrico mayorista nacional. Desperdiciar agua significa derrochar una potencial fuente de energía eléctrica. Y no importa si estamos cerca o lejos de una central hidroeléctrica. Las empresas abastecedoras de agua usan importantes cantidades de energía para potabilizar este recurso natural y hacer que llegue a todos los hogares. Para abastecer el consumo excesivo, las plantas deben potabilizar más agua de la necesaria y, por lo tanto, utilizan más energía. Además, transportar el agua también consuma energía, ya que se necesita gran cantidad para su bombeo. Por eso, es importante hacer un uso racional del agua, así como del gas y de la electricidad en general. ¿Sabía que si usted lava el auto con balde en vez de con manguera, ahorra hasta 500 litros? Tampoco usemos la manguera para limpiar patios y terrazas. Volvamos a la escoba, es un buen ejercicio. Tiene la cadena de inodoro solo cuando sea necesario, no la utilicemos de cenicero o papelera. Así ahorramos los 6 a 8 litros de agua que contiene la cisterna. Cerrar la canilla mientras nos cepillamos los dientes ahorra casi 20 litros de agua.